Oficiales de la Policía Nacional Civil del municipio de Guazacapá lograron la captura de una persona de sexo femenino quien fue identificada como Evelyn Amanda de la Cruz Díaz de 35 años de edad, originaria y residente del barrio San Pedro de este mismo municipio. La captura se efectuó a eso de las 4.50 de la tarde cuando la misma se dirigía a pie a mediaciones del Colegio Francisco Orantes de la Cruz era custodiada debido a que tenía una orden de captura acusada de extorsión emitida de la ciudad capital por lo que posterior a su captura fue remitida al buscado de turno para resolver su situación judicial.